Mi destino soy feliz con mi vida en la luz No importas nada de tu amor Prendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Así ¿Cómo dicen? Así Así ¿Cómo dicen? La luz abriéndose el camino para dar olvido a la soledad Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahí miren losheros de mi cab니 Ah, mira, luces mil pedazos Creciándole la voz ilamato Gracias. 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 Hola. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy ahí. Y resucitando, gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando soy como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo llorar. Hice un nudo en el bañuelo. Hice un nudo en el bañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Hice un nudo en el bañuelo, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperar. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad. Alguien te rescatará, para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Me devuelve de la guerra. Muchísimas gracias. Se la quiero cantar a ustedes. Que les guste mucho. Gracias. 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 Buenas ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me Me alegra mucho que anden bien Bueno, yo estoy Gracias Gracias Bueno, yo estoy Muy contento De estar acá De poder Compartirles Bueno Un poquito De mis canciones Gracias Bueno, como verán No soy mucho De hablar mucho Pero bueno No quería dejar pasar esta oportunidad Así que bueno Espero que les guste mucho Y les agradezco mucho Por el cariño y la oportunidad Gracias Gracias Bueno, esta canción que les voy a cantar ahora Es una canción nueva Que hace poco la estrené Así que espero que les guste La flor De un lado del río Nació una flor Hecha de perfume Hecha de color Con ganas de abrirse El camino Con la luz perfecta Para crecer Y el agua sedienta De florecer Espera la flor Su destino Su destino Canta la flor Esperando que alguien la lleve Brille la flor Esperando que alguien la riegue Dice la flor Que si no es así Morirá Que si no es así Morirá Esperando que alguien la riegue Dice la flor Y esperando que alguien la riegue Dice la flor Que si no es así Y morirá Una noche tibia Nació un amor Hecho de ilusiones Y de emoción Después de un largo recorrido Y dejó su huella Sobre un cristal Cambió tu sentir Como un vendaval Se llevó el dolor De tu abrigo Y da tu amor De los males Y del olvido Dale al amor Las caricias Que si no es así Que si no es así Morirá Cuida tu amor De los males Y del olvido Dale al amor Las caricias Que has prometido Dice el amor Que si no es así Morirá Que si no es así Morirá Que si no es así Morirá Muchísimas gracias Muchas veces me morirá Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias Estoy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Y seguí cantando Cantando al sol Como las cigarras Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro Fui solo Llorando Llorando Hice un nudo En el pañuelo Pero me olvidé Después Que no era La única vez Y seguí Cantando Cantando el sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Cuantas noches pasarás Desesperar Y a la hora del naufragio Baila de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando el sol Como las cigarras Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Cantando el sol Como las cigarras Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra El terror Muchísimas gracias Muchísimas gracias gente Por escucharme Por el cariño Gracias Bueno Ahora Esta próxima canción Que les voy a cantar ahora Bueno Es una canción Que Que me gusta mucho Bueno Fue una de Mis favoritas Ahí en lo De la voz Y bueno Y ahora Se las quiero Se las quiero cantar a ustedes Espero que Que les guste mucho Y gracias Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Yo me enamoraba Me enamoraba Me enamoré Perdona si te causo amor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no ¿Cómo dice? Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te olvidar Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No sé No 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 y me hagas más daño, ya no, no te aferres, ya 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 no te aferres. Gracias. 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 ¿Cómo dice él? Despierta ya mujer. Así yo puedo ver. La mirada de tu alma tan corta. Me estoy Donc Bien. que entre tu brazo tu boca me digan te quiero siente mi corazón y el fuego de su amor el fuego de que es así muerto de frío mi vida es todo que a mí tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia se marchita como una flor si supieras de verdad cuento es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón a ver las palmitas, las palmitas, las palmitas vengo de tiempos de desigualdad, hablo en el nombre de la libertad soy estandarte que lleva la mano obrera en su dignidad soy eco bella de lucha y sudor de nuestra tampa ancestral soy sentinela del monte y del sol de la montaña y el mar soy soy eco de indio, sal en la sangre tierra en la voz soy luz Soy luz y camino, pueblo y bandera yo soy. Soy, soy, hijo del indio, sal en la sangre, tierra en la voz. Soy, soy, luz y camino, pueblo y bandera yo soy. ¡Exacto! A ver, las manitas, las manitas. Soy la enseñanza de un taro ideal, soy la ascendencia de pluralidad. Soy quien proclama el destino del campesino, el alma es durar. Soy Patagonia, yo soy, patria, justicia y verdad. Si a alguien no le quedó claro quién soy, me llamo Argentina. Soy, soy, yo soy, pueblo y bandera yo soy. Puebla y bandera yo soy. Gracias. Gracias. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día y hallarte aquí a mi lado Déjame soñar, lo sé que esto no es cierto Porque esto no es cierto en apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce arma de mi alma Sueño que se hizo realidad Niña, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Niña, niña y amiga Niña, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevo conmigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Y la muerte habrá de separado Dulce paloma de mi alma Un sueño que se hizo realidad Niña, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mujer, niña y amiga O siempre solo mía Mujer, niña y amiga Gracias No sé para qué volviste Si yo he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha vuelto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no largar No sé para qué volviste Y al final del amor no queda nada Solo que Solo un amor de canción No sé para qué volviste Mi samba vivió conmigo Mi samba vivió conmigo Contigo, 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 contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de barro De tanto apretar al dolor Y ahora que me hace recordar Y ahora que me falta el sol No sé en esos cantos Llorando, mi amor, llorando También olvidar Si no me hace recordar Si no me hace recordar Si no me hace recordar No sé en esos cantos Muchísimas gracias Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra No sé en esos cantos Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Le agradezco mucho Bueno, como les contaba Antes estoy muy contento De estar acá Gracias Bueno, ahora Esta próxima canción Que les voy a cantar ahora Bueno, es una canción Como importante para mí Porque bueno, fue con la que comenzó todo Y bueno, les agradezco mucho A ustedes Porque si no, les voy a cantar Gracias Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor Su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie No es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo al caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie No es extraño ¿Cómo dice? Cambia 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 Todo el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la piel Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Yo cambie No es extraño Estoy en miami Cambia todo cambia 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 El recuerdo y el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en estas tierras lejanas soñar Y cambia, todo cambia Y cambia, todo cambia Y cambia, todo cambia Y cambia, todo cambia Gracias Bueno gente Muchísimas gracias por todo Bueno les agradezco mucho por escucharme Por el cariño que me dieron Ahora con esta chacarerita Estamos yendo así que espero que les haya gustado mucho Ojalá que nos encontremos pronto Y bueno les agradezco mucho por todo Gracias, muchísimas gracias A ver la manita, la manita, la manita Dentro de mi rancho colgado un orcón Tengo violín, tengo violín Este garrobo también de mi estol Hecho por mí, hecho por mí Última Algo medio chico en mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Yo me estoy haciendo hacer que te saldado Uno mejor, uno mejor Con mucha carrera comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho señor Claro que sí, claro que sí pues A ver la palmita, la palmita, la palmita ¡Seguadita! ¡Esta! 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 Yo le hecha al rancho una lera especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí vidalear De navidad, vaya a navar ¡Esta! Un minuto y barro, amor, tiempo Tengo de más, tengo de más Una criatura que sabe mapear ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¡Uy, qué más! Si una guantuita pudiera tener Hoy que feliz, hoy que feliz Pero como dice que Dios proveerá Ya debe venir, ya debe venir Con mucha carrera comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho señor Claro que sí, claro que sí pues Un gran testimonio de vida La gran voz de Argentina ¡Francisco Benítez! A ver, las palitas, las palitas, las manitas A ver, a ver, a ver, las palitas A ver, que nos vamos distiniendo ¡Esa! ¡Dentro! Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí ¡Ay, la marina, la marina! ¡Ay, la marina! Es solo la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar Cuando te sirva nada más ¡Ay, la marina! Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pa' cacho y mate cebado Y la flor de la humildad suena a su rancho perfumar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el día duerme y se abre para la entrega ¿Qué me va a sorprendizan? A ver, a ver, a ver, la manita, la manita, la manita, eh La luna es un temprão que alumbra con luz prestada Solo hay cantor que canta copias del alma Que está lleno de corazón, el sol que trepa por su voz Cantor para cantar, si nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar en silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz Soy tema Este pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que me dé concienda Cuando lo quiere escuchar hay que me pago sin golpear La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el criador me llama para la entrega Que me vas a utilizar a poner en silencio un cantor Gracias 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 Muchas gracias Estamos desarrollando nuestra entrega musical en este escenario Y ahora sí Los fuegos artificiales que iluminan el cielo felicianero Inaugurando la noche y madrugada final San José de Felicidad San José de Felicidad Y ahora sí Y ahora sí Que me falta en silencio No sé En mi sustento Llorando mi amor Llorando También Si no puedes soñar Que me falta en silencio Que me falta en silencio No queda en silencio Muchísimas gracias Solo una pobre canción Da vueltas por mi vida Y hace tanto que te extraña Mi salva para olvidar Que me falta en silencio Que me falta en silencio Que me falta en silencio ¡Súperen! ==